¡Suscríbete al canal! Aquí, vamos a ir Hacia el putísimo abismo ¡Ah, espérate un momento! Tengo que hacer una casa Para la señorita de la mazmorra ¡Uf, no tengo madera, tío! No tengo nada de madera ¿Me plantan árboles por aquí? ¿Por algo casual? Bueno Un par de ellos hay Dame bellotitas, anda Bien, una bellotita Bellotitas ¿Qué hace aquí esto, loco? ¡Quítame esto! ¡Me insultes! Vale, vamos a plantar unas bellotitas primero Uno por aquí Otro por aquí Y vamos a llevarnos este árbol también Bueno, yo creo que con esto ya tiramos, ¿no? Necesitamos una mesa Una mesa Necesitamos una silla Y ya, ¿no? Vamos a hacerla aquí Casi tiempo que no lo hago ¡Epa! ¿Es así de alto? ¿Sí, no? Sí Ah, y las paredes, no las cogí Esto por aquí Y vamos a dejar la silla Es para que venga la chica de la mazmorra, ¿sabes? La mecánica, que no me acuerdo para qué nos vale Pero bueno, vale, supongo para algo Tenía paredes aquí ya, ¿no? Hechas pared de madera Pero creo que no va a ser suficiente pared, ¿verdad? No va a ser suficiente Vamos a tener que craftear más pared Un poquito más, aunque sea ¿Dónde está? Aquí, la cerrería, ¿no? No Aquí, pared Unas pocas Vengo Y ya estaría, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cogiendo lo que no debes Ahora, ya está, ¿no? ¡Epa! Hay un hueco muy feo aquí ¿Cómo lo puedo reparar? Bueno, pues ya está, ¿no? Esta, esta, esta es Esta bien, ¿no? Esta bien desvalida, vale Cuando el devorador de mundos O el Brin of Cthulhu se ha derrotado Aparecerá en el mundo El tabernero este ya no lo he encontrado, ¿eh? A ese señor Tendría que haber aparecido ya Esto aquí, esto aquí Ordenar Gente, ya haré lo del Magic Astorage, ¿vale? El Magic Astorage, fíjate El Magic Astorage ¿Qué pasa? Ah, coño Vale, pues tenemos equipamiento Vamos a llevarnos esto Y... Un momento Aumentar mi daño y mi defensa Ah, en la mazmorra Vámonos ya Al... Nos vamos a la... A la esta, ¿no? Al abismo, coño No sé a las palabras O sea, hablar ya Me voy a tirar el sebo ese Tengo este sebo que es mejor Y encima Lo... Lo puedo comprar Las redes ya solo nos vale Para cazar las mariposas, ¿eh? A las diferentes mariposas Oh, qué gustazo de aril Con alitas, ¿eh? Sin escuchar el... De las botas cohete, tío Bueno, he visto un poquito el vídeo De cómo es... Bueno, un vídeo Un poquito de cómo es el abismo Eh... No sé cuánto... Ah, no puedo Espérate un momento Coño, chucha madre, güey Hay que prepararnos un poquito, ¿no? Dispara conchas 33 33 Es mucho mejor que 19 Dispara conchas lentas Igual esto es mejor, ¿no? O sea, es que esto hace 19 Y porque es superior, ¿eh? Yo creo que esto es worth Fanático Escucha, el dispara conchas Es mejor, ¿no? 33% de crítico Este solo tiene 16 Pero claro, el vendaval Es material, ¿no? Sí Así que el... El este lo voy a guardar Evidentemente Ay, perdón Mucho mejor, ¿no? Ese arco Lo que por supuesto Lo vamos a craftear Uno de oro Poderoso 10% menos de velocidad Ágil Vale la pena Es agradable Vigoroso Letárgico Demoníaco Demoníaco está guapo, ¿no? 13% de daño 5% de probabilidad de crítico Demoníaco está guapo, ¿qué? Ehm Momento Arcos Terraria A ver cómo ¿Cuál es el mejor? Eh De este La mejor mejora La mejor mejora Para agarrar redundancia, ¿sabes? ¿Cómo lo puedo ver, tío? Es que, a ver 13% de daño 5% de crítico está bien Pero seguramente hay algo mejor, ¿no? Feo Molesto Rápido Letal ¡Hostias! Esto está potente, ¿no? Espérate, un momento Letal Terraria Por ejemplo Esfera letal Báculo Terraria Terraria en consolas Un momento Legendario Es que no sé cómo buscarlo en Google O sea, no sé exactamente qué poner Legendario Terraria Reciclar, aquí Modificadores, joder Modificador de accesorio Modificador de armas Vale, modificador de armas Generales ¿Qué es lo mejor por un arco, tío? A distancia, distancia, distancia El mejor modificador es irreal Para las armas sin retroceso Es demoníaco Coño, que el demoníaco Era el mejor, ¿no? Tenemos letal Que letal no es Es Poderoso Frenético No Mierda Es irreal Hay que buscar el que es irreal Bueno, pues está bien, tío Letal está bien Ya está Ya me diréis vosotros consejitos ¿Sabes? Para adelante Tú, esto hay que mejorarlo Es una mierda Uno de defensa Las alas que tengo Cuatro de defensa Tres de defensa Va, así mismo Ah, y tengo oro Bueno Puede ser así, ¿no? Guardarlo aquí ¿Qué haces? ¿Por qué lo tiras al suelo, mongolo? Guarda rápido Ordenado Vámonos, ¿no? Coño ¿Qué es esto, loco? Gente ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¿Gente? Ay, Dios mío Ay Ay, espérate Que yo quiero buscar pociones Esto no me vale Para matar voces Es material Dispara conchas Ay, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Pociones ¿Qué tengo? Ubicación de tesoros Vale, esto me va a venir muy bien, ¿eh? Esto Gravedad, ¿no? Mira, me permite moverme más rabios líquidos Esto va a dejarlo por aquí Así, ¿no? Hombre, lo bueno quizá del dispara conchas Es que atraviesa la concha, ¿no? Los enemigos, parece Pero ni de coña puedes combatir voces con esto, ¿eh? Es que ni de coña, tío Mira, mira, mira O sea, pega bien Porque los traspasa Madre de Dios ¿Qué es esta arma, pero? Pues nada, seguimos con esto, tío Nada, me pondré la de antes igual Tira ¡Qué excepción de dispara conchas! ¿Qué es esta cosa? Nunca había visto a ese bicho, ¿eh? Perro enfadado, creo que se llamaba Creo que nunca lo había visto A ver, que no puedo estar recogiendo mierda Espérate un momento Porque voy a ir a la eso Y tengo que llenar O sea, voy a tener que coger mucho loot, ¿no? No voy a estar recogiendo cosas, loco ¿Qué es esto aquí arriba? Ah, vale Mi plataformita ¿Y esto para qué es? Esta plataforma ¿Para qué me la hice? ¿Alguien recuerda Para qué me hice yo esta plataforma? ¿Esta arena de batalla? Esta es la de esqueletron ¿Y esta para qué me la hice yo? Estoy chochando, loco No me he tomado las pastillas Estoy chocheando, ¿eh? No sé para qué me la hice No me acuerdo Quita, bobo No me recojas mierda No me recojas mierda ¿Qué hora es? 12.40 Vale, amanecerá Hostia, aguanta madera, ¿no? Espérate Vamos a llevarnos aquí toda esta madera, niño Me falta alguien Me falta alguien Me sentía solo Esto sí lo quiero, ¿eh? Maderita Maderita, sí, niño Vale La maderita la guardamos Esto lo tiramos Pim, pam La casa Cuanta mierda, coño No paro de coger mierda Por todo el camino Voy a morir, ¿verdad? En el mundo azufre este ¿Me debería tirar pociones? Vale, estoy aquí ya, ¿eh? Pero quiero coger cosas, loco Vale, pero ¿dónde está el este? Por aquí Igual no le he ido a la mejor hora Para meterme en el agua esta, ¿no? Con esto me voy alumbrando un poquito Madre, ¿cómo me vas a la vida, tú? Aquí no es, tú Gente, me muero He visto un cofre, ¿eh? Señores, me muero, ¿eh? Vale Ay, ¿por dónde es, loco? ¿Hay que hacer un hueco? O sea, ¿tengo que cavar? ¿En serio? Vuelve por aquí, ¿eh? ¿Puedo tener que cavar? Igual me tomo esto y puedo bajar más rápido, ¿no? Vale, espérate Yo iba a hacer algo y se me fue de la cabeza Buah, no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué haces? Joder ¿A ver? ¿Aquí que me valga la pena? No, ¿no? La caja de pesca, no sé cuánto Vale, ¿puedo chutarme esto? Uh, mira Puedo bajar súper rápido con esto, mira Voy todo follado, loco Pero hay que cavar igualmente, ¿no? Hay que cavar, tío ¿Por qué no funciona el pico? Ah, sí No vale la pena hacer esto, ¿no? No entiendo, tío ¿Por qué tengo que cavar? Yo vi un vídeo, un pavo Que no tuvo que cavar nada Nada, aquí me muero, ¿eh? Es que he visto un cofre aquí Quiero cogerlo Pfff, ¿yo qué hago, tío? No tengo nada para recuperarme, tú Ves, aquí hay un cofre, mira Un rusty chest Es que es como llego yo al abismo ese, tío Veo que esto es un poco complicado, ¿eh? Ah, mira, hoguerita Vamos a poner una hoguerita aquí Que esto nos aumenta la regeneración, ¿no? La hoguerita está tan guay Material ¿La antorcha es un material? Tira para abajo Espérate Ahora miro lo que hay Buah, esta poción es Dios, ¿eh? Nada, me muero, me muero, me muero Tiro de piedra, ¿eh? La poción esta de aletas Es Dios Va, estoy a tope Qué guapo el cofre este, ¿no? En esta sala voy a poner los cofres más raros en este lado Pum, mira Súper raro el cofre, tío Encima brilla, mira, brilla un montón Ah, no, todos brillan No sé por qué brillan Equipable material Permite nadar Mira, más rápido Vamos a conseguir una poción de esas también Ya está, solo me ha dado esto Ah, mira Rusty beacon prototype Usa ahí de maná Invoca long abandoned drone to support you ¿Esto qué es? Invoca un drone Eh, se ha ido No entiendo nada Se ha ido otra vez ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto no sé qué hace, loco ¿Esto no es un material? No Es casco de hueco Casco de buceo Sí, lo del buceo este me da igual Porque tengo ya Tengo esto Que me permite respirar eternamente Esto es la polla Lo que necesito es algo Para poder mantenerme con vida ahí abajo No lo entiendo, tío ¿Cómo coño escavo para allá para abajo? Me muero, ¿sabes? No me da la vida No me da la vida Para ir para abajo Espera un momento Creo que había una cosa Con un meteorito Me pareció ver el otro día ¿Era un báculo? ¿Puede ser? No Creo que hay un arma Con piedra infernal Gente Que es como un vampiro Que lanza como murciélagos Y alumbra un montón Voy a tener que ir Poquito a poco, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo hago estas? Champiñón brillante ¿Me quedan champiñón brillantes? ¿O los habré gastado todos? Creo que los gasté todos, ¿no? Champiñón vil El champiñón brillante Estaba en el bioma azul ¿Verdad? Yo me la llevo Por si acaso Porque Pues nada, gente Habrá que intentarlo otra vez Yo creo que De poquito a poquito De poquito De poquito a poquito Igual llegamos El coño es que hay que Mira, hay que correr mucho Para la izquierda Para llegar al sitio otra vez Y que no me salga el boss De hecho voy a quitarme No Creí que tenía la La estrella esa Es que si tengo Si tengo un acompañante Que ataque Una invocación Y llega el boss Le pega el boss La boba Gel Quita, tonto Como cuesta avanzar, loco Ah, me muero Me congelo No Vale, por aquí cerca ya De verdad que no me acuerdo Para que puse yo esto De verdad que no ¿Para el de Boramundos? No, no No, el de Boramundos Lo maté más atrás Me acuerdo, tío Me acuerdo, gente Estoy chocheando ya ¿Quién eres? Duente explorador ¿Cuántas vidas tienes? Ah, eres un basura, ¿no? Harapos me he dado Voy a guardarlos Igual es importante, ¿no? O buenos harapos, tío Vale, gente ¿Cómo hacemos esta hueá, loco? Es que de verdad Que no sé por dónde bajar, tío Hemos excavado aquí un huequito Aquí parece que hay más hueco ¿O lo intento por aquí? Voy a intentarlo por el otro lado, eh ¿Eh? ¿Esa burbuja? ¡Qué huevo! Ay, que por aquí no hay ninguna isla Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me he encontrado el sitio, ¿no? Eh, aquí ya no me hace daño Hemos llegado ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué haces, polvo? Pero deja de ir para la derecha ¿Por qué me haces eso? Perdón, lo siento Me ha dado un ataque de rabia Porque el personaje ha hecho dos jets Todo el rato para la izquierda No sé por qué, tío Le he dado un golpe al teclado Me he enfadado, eh ¿Cómo hago la poción de aleta? Orbe de sangre ¿Qué es eso luego? Espina temblor Hoja de agua Vale, eso fue así Espina temblor Espina temblor Hoja de agua Facilito Mira, un par de estas Cinco de estas ya está, ¿no? ¡Qué cabreo, tío! El personaje no para de hacer el 2JS Todo el rato Por cierto, vaya hostias, ¿no? ¡Qué ansiosos golpes! Eh, ¿sabes lo que te digo? Ah, perdón ¿Sabes lo que te digo? Mira Pasa una cosa Voy a llevarme esto ¿Sabes? Voy a llevarme la cama Para, si muero El rosito allí arriba Hostia, qué cabreo Qué enfado, tío La primera vez que me he enfado tanto, eh Con el juego este de mierda No entiendo Porque hacía el doble Yo no estaba tapeando doble O sí lo estaba haciendo Pero no sé Me cago en la puta Esto que oscuridad Allá abajo, ¿verdad? Te revientan, eh O sea, te abren la cabeza, tú Ya puede ser bueno el loot, eh Ya puede ser bueno el loot Me cago en Dios Algún arma decente Un arco, tío Algo así Me fliparía que me dieran un arco, eh Fragmento de... Nah, basura, tío Pero bueno, Word Si pongo la cama allí Me muero Aparezco arriba A gustito ¿Sabes? Está bien No me hace falta esto Me conozco el mundo ya Con la palma de mi mano No tuve que haber hecho El mundo tan grande Lo tuve que haber hecho Mediano, tío O pequeño, incluso ¿Llegamos hoy o qué pasa? Eterno el viaje Esto parece una película Del Hobbit, tío Media hora aquí Sin hacer nada Caminando Vale, hemos llegado Igual me meto potis, eh Vamos que si me meto potis ¿Qué cojones es eso? Ah ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tengo yo que hace eso? Es que... Un momento Tiene que ser algo Es que no sé Lo que es, eh Te juro que no sé Lo que es Que de repente Ahí va ¿Qué pasó? ¿Me ha dado? Bueno, voy a poner la cama aquí ¿Qué pasa? Que no puedo fijar ¿Por qué no puedo fijarla? ¿Gente? ¿No me deja? Ah Igual Tengo que hacer una casita ¿No? Igual Tengo que hacer una casita Con madera ¿No? Acid wood Y ahora es tú Que va a tener que hacer una casita Seguro que te vas a hacer una casita Vale, a ver Esto por aquí ¿Qué puede ser con el acid wood este? Puta idea, ¿no? Eh... Paredes Me hace falta solo madera y... Y paredes, ¿verdad? O igual es que no se puede hacer aquí En este bioma Vale, a ver Eh... ¿Puedo utilizar esto? En plan base No se puede utilizar el tronco, ¿eh? ¡Dios! ¿Pero por qué me hace dodges así randoms? La virgen Me está cabreando el asunto ya A ver No, gente No me deja, ¿eh? Me falta una puerta Igual me falta una puerta Ah, mira Ahí está Establecido Ya está Espérate que me está dando un toque Te cagas Ver esas paredes ahí Perfecto Eh... La ve yo toda por culo Esto déjalo ahí Así, ¿no? Vale, pero... Uf, me da un miedo Volverme a meter aquí, tío Escoria Ore Escoria, ¿sabes? Puta escoria Eh... Me tiró las potis Se me han ido ya las potis Perfecto, Jerry Buena Vale, pues, metete más potis Esta La de tesoros Y para abajo, ¿no, gente? Segundo try, ¿no? ¿Esto qué es? En cuanto cambie el audio Vale, ya estoy en el vacío No empecemos, ¿eh? Vale No sé ¿Esto qué es? Alga verde Esto no puedo picarlo, tú Impacto Impacto Avisal Ah, que sueltas fuego, tú El escoria Ahora ese No, no No puedo picarlo, ¿eh? ¿Qué es esto, loco? Pez diablo Vale, ¿dónde hay más? Qué miedo, tío Qué miedo es, sitio, tío Que no me vea, ¿eh? Tesor Avisal Yo quiero eso No llego Vale Niño Es que no se ve nada aquí Veo con el pez diablo ese, ¿eh? Tiene que haber pocos amigos, loco Ah, inofensivo, ¿no? Parece Tú, pero no se ve una mierda aquí abajo Gente, no veo nada No veo nada, loco Pero nada, ¿eh? ¿Sabéis lo que es nada? No puedo ir ya Para ningún lado Que no puedo ir ya Para ningún lado Te reviento, mongolo Bobo Nada, facilito Lo que pasa es que no sé por dónde ir ya Porque esto no se puede picar Oh, sí No, sí se puede Pero tardó Uh, tardó la puta vida Hostia Tardó la... ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vaya día, loco Estoy muerto Pues mira, voy a intentar mirar esto Voy a intentar pillar el cofre este Aunque tarde la vida aquí, ¿eh? Vale, aquí puedo tardar eternamente Mientras no me vengan bichos ¿No? Mientras no vengan bichos Aquí estoy bien Tardo la vida en picar esto ¿Por qué tardas tanto? No sé No entiendo ¿Por qué tardará tanto? Bueno, puedo seguir para abajo Si puedo picarlo Si puedo seguir para abajo El escoria ahora ese No sé cómo se cogerá, ¿eh? Vale, pico estos de aquí Se me han quitado las pociones ya Vale, para arriba ahora Ahí está Hum, me ha encantado Vaya santa mierda, loco ¿Pero qué mierda pociones son estas, loco? ¿De cofre? Me está tomando por el culo ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué me han dado? Reduce las habilidades de las criaturas Al detectarte en la zona bisal Reduce las habilidades de las criaturas En la zona bisal Recuperación Caminar sobre el agua Me la suda Orbe extraño, equipable Invoca una criatura del océano Provee una gran cantidad de luz ¡Qué guapo, tío! Bueno, tampoco tanto Tampoco me da tanto Báculo de arenque Invoco un arenque Para que luche por ti 16 daños de invocación, ¿eh? Mejor que este Menos 20% de daño Menos 13 ¡Uy, lul! Molesto Tesoro bisal Tito derecho para abrir Permite respirar en el agua En vez de aire Me lo tomo, tío 13% ¡Lul, tío! ¡Qué guapo! Poción de triunfo El daño por contacto Uy, tengo un montón de tesoros Aguijón de erizo Esto se lanza Me suda Esto Impacto bisal Daño por magia Gran velocidad sin retroceso Arma no sé cuánto ¡Viva! Alga verde Se puede colocar, dice Tinte verde Ay, me suena Apoya el tinte verde Terrentia el tier Invoca la... Ah, somos de rain Invoca la lluvia Rain will start sometime After the next use ¿Qué cantidad de cosas, no? ¡Guapo! Vale, pues vamos a hacer una cosa Y es Está muy abajo Ah, mira Por aquí ¿No habrá algún arma de distancia aquí, tío? Tesoros bisales Vámonos Está muy guapo este bioma Pasa que qué miedo, ¿no? Que aquí los bichos no respetan nada Como revientan, tú Perdonan cero No tienen ningún tipo de perdón por la vida estos enemigos Escucha, el bichillo este da una cantidad de luz brutal, ¿no? Me siento súper iluminado Vamos a abrir un buen espacio Por si quieres escapar Vale, cuidado, ¿eh? Hay un bicho aquí abajo La puta ¿Cómo he subido ahí? Vale, muérete, anda Cofrecito aquí Black Anurian Daño por magia Otra vez magia, loco Pero, vamos No hay otra cosa, ¿qué? Que no sea magia Vale, cogete estándar Voy con cuidadito Mira, esto se pica más rápido Plantimush Espérate Hay un bicho aquí Estaba viendo Oye, el boquerón ese es malísimo, ¿no? Tesoros, tesoros, tesoros ¿Ese ya lo cogí? No Placas anecoicas Claveteado Reduce la habilidad ¿Qué? Para detectar en el zona bisal Reduce la reducción de defensa Que causa la bisal Ah, que la bisal me reduce la defensa Está bien por culo a esto, tío Ole, que Que bien voy, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hostias! Espérate Caramar gigante, tú Qué miedo, tú Qué miedo, bicho Me los esmurfeo aquí, eh Calamar gigante ¿Y qué más aquí hay que arrepiar? ¿Hay dos calamares gigantes? Es que hay otro bicho aquí, eh Que se está muriendo Se ha muerto un bicho, eh El que estaba gritando Bibi, bibi, bibi No te crees que hay otro bicho ahí abajo, tío. ¿Esto qué? Pepíbora. Uy, pesado, ¿eh? Tú, la furia de las estrellas para esto es Dios, ¿eh? Lo que pasa es que se me está acabando la poción de los tesoros. Pero bueno, tengo otra ahí. Voy a tener que tirar de... Del cerdete, ¿no? Te lo explico, hermano. ¿Qué ha sido eso? Eh, eh, aquí viene una cosa, ¿eh? Me muero. Me muero, señores. Se acabó la aventura, se acabó la aventura. Mierda. Perremo. ¿Qué son estos bichos, tío? Me he hecho un lío ahí. ¿Por qué aparezco aquí? ¿Y mi cama, al otro lado? Bueno, me han dado un montón de cosas, que no sé qué... ¿Qué? Pero porque todas las armas son de magia. Mira, magia. Eh, ¿qué más había por magia? La rana, magia. Qué pesado, ¿no? La magia. A ver qué me han dado. ¿Qué puede ser con todo lo que me han dado? A ver. ¿Esto qué es? ¿Dónde está la pestaña de creación, tío? Un momento. ¿Esto qué es ahora? Ah, vale, lo de... Ok. ¿Esto qué es? Puedo hacerme un traje de buceadora bisal. La virgen. Luminita. Ah, luminita, tío. Dios mío, a todo lo que da, pero hola. Uf. No tengo que guardarlo, ¿no? Dispone un rayo errático que arquea y rebota entre enemigos. Arquea y rebota entre enemigos. Pero es que no tengo nada para magia, tío. Va a crudar, ¿eh? En que... Ah, magia. Ah, no. Invocación. Creo que va a estar mejor. ¿Verdad? Reciclar. Chapucero. Una mierda, ¿no? Furioso. 15% de daño, 20% de maná, me da igual. Está guapo, ¿no? Furioso. El harén que se tiene pinta de OP, tú. Vale, ¿qué más podemos hacer? Varita de mar. Me suele apoyar la varita de mar. El impacto bisal también. El orbe sombrío ya no me interesa. Esto lo voy a guardar. Esto también. Ah, el árbol este, ¿para qué es? ¿Para qué es el tronco este? ¿What? Mira, hogar ultra brillante. Qué guapo, ¿no? Tumsteno, no sé qué. Pergamino maldito. ¿Esto? Una pila de rayos para que te protejan. Moneda del engaño. Pero esto se hace con cualquier tipo de... Igual que esto, ¿no? Cualquier tipo de madera, ¿sí? Vamos, que no vale para nada. Fuera. ¿Los harapos? ¿Los harapos estos? ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Estandarte de batalla de duendes. Invoca un jarrito de duendes. Esto es para invocar el jarrito de duendes. La flecha, el cofre de las sombras. El cofre de las sombras es muy feo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto que tengo en la cabeza? The herring will protect you. ¿Esto qué es? Ah, es el arenque. Entonces, ¿esto qué es? Espíritu del océano. No, ¿qué es eso, gente? El daño por contacto con los enemigos es reducido. Cuanto menos salud tengan, más se reduce. Una pochoncita, ¿no? Bastante OP. Vale. ¡Qué guapa! ¡Ah, no! ¿Es una mariposa dorada? Decidme que es una mariposa dorada y me la acabo de cargar. ¿Estas las tengo? A ver. Mariposa cebra de cola corta. Cebra de cola corta. Vale, la es una. ¿Y la otra que he pillado, cuál es? Unárquica. Vale. Creo que he vuelto a matar una de estas... ¿Qué es esto del océano, gente? Ah, es este, ¿no? Ah, no. Tampoco. No sé qué es el espíritu del océano. Vale, ¿esto qué es? Grevas de Fathom. What the fuck? Se hace con Victide. Grevas de Araña. Porque esto es para Rogue, ¿no? Daño de súbito... Ah, no. Esto es para... Para Invocador, ¿no? Esto es Fathom. Adal. Causa enfermedad de poción durante 0,5 o 0,5 segundos. Garantiza el buff bien alimentado. Avis, no sé qué. Costa, no sé qué. Aleta de miel. Cuenco. Joder, mal. Voy a guardarlo. ¿Y el Plantimush este? Hay demasiadas cosas, ¿eh? Fruta de la vida. Aumentar, pero aumenta, aumenta. Ni el máximo de vida en 5. En 9, perdón. Y lo mismo, ¿no? Vale. Torrential. No sé. ¿Qué más? A la poción. Está muy guapa la rana esta, ¿eh? Súper grande, tío. Es súper grande la rana esa, tío. Ahí voy a estar. Entonces voy a... Eh... Reducen las habilidades de las criaturas de detectarte en la zona visual. Supongo que me caeré esto. Esto lo vendo, no me interesa. Esto lo voy a guardar. Esto no sé para qué vale. Los cofres son muy feos, los voy a vender. Los hará por esto que guardar. Voy a guardar toda la mierda. Esto lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar. No, espérate, esto no va aquí. Esto va aquí. Esto aquí. Esto aquí. Tú, la zona visar esa hay objetos muy chetos, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Estos son como pociones. Esto no lo voy a guardar, por eso sepa que es. Bueno, voy a guardarlo arriba. Y esto me quedé con un poquito de duda, pero bueno. Dinamita adhesiva. Regenerar a B. Poción de regeneración. Varita luminosa. Espelólogo. Material. Expone los tesoros cercanos. Esto es Fado Adal, tú. Vamos a ver, loco. Me están dando unas cosas chetísimas en el tesoro ese. Y tengo todavía 43. Hola. Pero bueno. No entiendo, tío. Es que no tengo espacio para tanta cosa. Pociones y de todo, tío. Hola. Mira, otra más. Aura de luz. Dinamita adhesiva. Pero mira, prende fuego a los enemigos cercanos. Poción de pila obsidiana. Inmunidad directa al daño, al toque de la lava. Inmunidad a la lava. Aumenta el rango de recogida de corazones. Respirar en vez de aire. 20% de la vida máxima. Permite caminar sobre el agua. Esto me da suda. Todas las posiciones que me han dado, tú. Está guapo el tesoro ese, eh. Te hinchas, tío. Vean la vida. Las varitas las voy a guardar. Bueno, no las voy a guardar. ¿Esto qué era, gente? Fuera, tío. Ájala ahí. Lo que las posiciones debería guardarlas en el cerdo, tío. ¿Sabes? Estofado Dal, el estofado Dal, la polla, la estofado Dal. Bueno, ya más o menos he organizado todo. Tengo muchísimo dinero en el inventario, eh. Una locura. Guardar rápido. Tuve el arco concha este fuera, eh. Una mierda. ¿Dónde está mi otro arco, tío? ¿Dónde estaba el otro arco que tenía yo? ¿Le he tirado? Ah, no. Era material, era material, era material. No le he tirado ni de coña, ¿no? Está aquí, mira. Es que el de la concha este no me jodas, loco. Material voy a guardarlo. ¿Qué es eso de disparar conchas súper lentas, loco? Este al menos, ¿sabes? Al menos dispara sus flechitas y sus rollos, ¿o qué? Superior. ¿Furio eso es lo mejor? Igual puedo conseguir algo mejor, ¿no? Bueno, 15% de daño está muy bien. Molesto. Experto. Despiadado. 20% de daño. Eso está guapo, ¿eh? Mucho mejor, ¿no? 20% de daño. Tiene pita que tope. Gente, de verdad, ¿qué es esto? Espíritu del océano, ¿qué es eso? Pequeño y adorable, dice. Bueno, pues ya está, ¿no? Gente, vaya experiencia turbia. El putísimo abismo. ¿Qué miedo? ¿Esto qué era? Lápida, vale. Plenty Mushroom. Mira, aquí pot. Aquí había más pot. Pot. Lápida. Es Coria Ore, que no sé lo que es. Aquí parece que hay como más tesoros, ¿no? Y esto sigue para abajo. Estos son todos tesoros, creo. Qué turbio esa zona. Súper oscura, además. Qué miedo. Bueno, lo dejo por aquí. Voy a poner todas las pociones en el cofre del cerdete. Lo que pasa es que el cerdete, tío, está lleno de mierda, mira. Lo tengo lleno de basura. Todas estas cosas mecánicas. Esto lo pondré en algún cofre, yo creo, ¿eh? Y me libro de eso. Y meto aquí las pociones para cuando las necesite, ¿no? Creo que es lo más óptimo. En fin, chavales, gracias por estar aquí un día más. No hemos visto ningún boss, pero hemos visto el abismo. Qué turbio. Y voy a prepararme. ¿Cómo me preparo para el muro de carne? Gente, ¿qué me hace falta? Un abrazo. Quiero un arma mejor. Gente, un arma mejor que el vendaval. La hay. Existe, por favor. Necesito saberlo. Espera un momento. ¿Qué haces, mongolo? La ha matado. El arenque de mierda, este. Esta ya la tengo, ¿no? Monárquica. ¿Es Julian? La Julian no la tengo. Con la corta, sí. Vale, pues ya tengo cuatro. Venga, chavales, nos vemos. Chao. Chao.